Este es el ritmo sabroso Muchacha ven y baila este ritmo Que a todos nos invita a gozar Es para que se olviden tus penas Baila y nunca te arrepentirás Quiero que lo bailes bien sabroso Verás que divertido será Mueve bien la cintura y los hombros Baila conmigo y ponte a cantar Muchacha vale este ritmo sabroso Saca pareja y muévete ya Busca los pasos más divertidos Forma una rueda y ponte a girar Este es el ritmo sabroso Que sabroso están todos bailando Y todos juntos agarren calor Que para todos estamos tocando Un ritmo nuevo de mucho sabor Con ritmo ese dinámico Cuando la fiesta llegue a su fin Ritmo sabroso Ritmo sabroso te llevarás En el fondo de tu corazón Las penas ya no existirán Muchacha baila este ritmo sabroso Saca pareja y muévete ya Busca los pasos más divertidos Forma una rueda y ponte a girar Que sabroso están todos bailando Y todos juntos agarren calor Que para todos estamos tocando Un ritmo nuevo de mucho sabor Que sabroso están todos bailando Y todos juntos agarren calor Que para todos estamos tocando Un ritmo nuevo de mucho sabor Y arriba ese güiro